¿Qué es el Clásico de la Fundación de Cultura? En canales de televisión de ámbito nacional, en alguna cadena de radio, alguna alusión también a un ciclo de cine que se hacía en Gijón, donde el público se lo pasaba en grande, era peor imposible. Además es un evento que no es un evento de altísimo coste, todo lo contrario, y que verdaderamente casi es imposible hacer tanto con tan poco. Sí se puede avanzar que las fechas son del 31 de agosto, lunes, al 6 de septiembre, domingo, incluidos. Que el espacio va a ser aquí, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, el Salón de Actos, van a ser las proyecciones, incluso con un añadido a la sala de conferencias, porque en muchas ocasiones se nos suele quedar pequeño el Salón de Actos en las proyecciones, y entonces tenemos habilitada la sala de conferencias con un circuito cerrado para que la gente pueda también disfrutar del cine en ellas. El programa será variado, en su momento se comunicará. Así como el estilo de componición que se practicaba en Europa en los años 60, finales de los años 60 y finales de principios de los años 70. Una época que fue muy justicia de la población, porque era un cine muy cerrado en sí mismo, que mediante el año 62-64, cuando el primer plano de desarrollo, pues en vez de que el primer plano de desarrollo aclimató a la cinematografía, esto también era muy cerrada por el tipo de cine que se hacía en Europa. Este año hemos dedicado especial atención al COVID, pero a un periodo de un COVID concreto. A mitad de los años 60, en Europa, se produce de una manera abrupta hacia lo que se debió llamar el ordeno arte, debido a, por una parte, al reconocimiento intelectual del mismo, así como a una revaloración industrial. Con lo cual, en mitad de los años 60, surge la voz cinematográfica, por una parte, de adaptar estos personajes de las siméticas a los dos del cine, como es de Blase, Barbarera, de Bolí, y, por otra parte, surten una serie de producciones protagonizadas por unos personajes copistas, que, sin ser una realización de un TV o confumente, como se denomina en Italia, a uno, están inspirados en los personajes de los TV. Lo que vamos a ver en esta edición de El peor imposible son, por mi parte, nueve cortos, que, bueno, comparten buena parte de la filosofía de las producciones que solemos ver aquí, en este ciclo cinematográfico, que es buscar principalmente el entretenimiento. Vamos a ver un poco de todo, vamos a ver algo de terror, algo de ciencia ficción, y, sobre todo, vamos a ver siete cortos, la mayor parte de ellos son de humor. Aunque tengan una pequeña carga crítica social o, incluso, medioambiental, algunos de ellos siempre están enfocados en el humor y creo que es lo que va a reinar en este corto. Vamos a ver un poco de todo, además, vamos a ver extraterrestres, vamos a ver zombies, vamos a ver fantasmas buenos, fantasmas malos, vampiros y un montón de caras conocidas. Alberto Rodríguez, Henry Felgueroso, Goyo Ramos, Sur de Morán, Macio, Ana María Ribeiro, Jimmy Bernatán, un montón de caras conocidas para dinamizar unos cortos que ya de por sí están hechos para ver, para tener un visionado ligero, hechos con humor y para ver con humor. Gracias. 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 Gracias.